Después de intensas conversaciones que se prolongaron durante varios meses con envías, el alcalde de Armenia, Óscar Castellanos Tavares, logró dar un paso más en la consolidación técnica y jurídica del complejo cultural y turístico de la estación a través de la firma del convenio con el ente nacional por 10 años prorrogables, destrabando así el reinicio de las obras. La propuesta turística, que atraerá a miles de visitantes cada año, reactivará la economía local y recuperará el sector socialmente. La primera fase que es una inversión de 5 mil millones de pesos aproximadamente, que ya no hay que salir a licitar contratación porque ya está contratado, es mirar cómo ordenamos la casa y cómo logramos articular para que finalmente el contratista continúe invirtiendo los recursos de anticipo que se le han entregado. El proyecto, que contempla una inversión total de 32 mil millones en un área de influencia de 53 mil metros cuadrados, consta de una variedad de escenarios y espacios públicos para la exposición e interpretación de la cultura cafetera. Y con la gestión que vamos a hacer con el señor alcalde, presentando por Bogotá, por Ministerio de Cultura, que también está interesado, Gobernación del Quindío, también está comprometida en aportar algunos recursos. Esperamos que la consecución no sea un camino difícil. Ya tenemos para la primera etapa, para lo que el señor alcalde se está comprometiendo a entregar, los recursos asegurados. Las obras que se reinician tan pronto se tramiten las licencias de construcción y demás permisos ante el Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta que se trata de un patrimonio nacional, que contemplan además la intervención social del entorno. Es un proyecto que vamos a presentar al Consejo alrededor de lo que tiene que ser el complemento de este gran proyecto, que es la parte humana, que es la parte sensible. Los recursos que ya se encuentran garantizados para poner en marcha la primera fase del complejo de la estación serán invertidos en las obras de mitigación de los muros, la construcción de los parqueaderos y la placa de espacio público.